¿Cuáles son las medidas cautelares? Los incrementos que a nivel nacional se dispusieron en materia eléctrica y, que reitero, nos afectaron. Ahora, ¿qué debemos hacer ante esto? En primer lugar, hicimos una reunión con el Defensor del Pueblo, luego una reunión con el Presidente de CECHEP para articular acciones conjuntas que permitan que todo este incremento, que en algunos casos llega al 1000%, aunque parece increíble, pero estamos soportando aumentos de hasta el 1000%, ver de qué manera esto amortiguamos un poco al usuario chaqueño, ¿no es cierto? Imagínense que hoy, por ejemplo, nosotros tenemos más de 100.000 conectados a tarifa social que lo está pagando el pueblo de la provincia del Chaco, con un gran esfuerzo de parte de nuestro gobernador. Entonces, todo esto movilizó a nuestro bloque de diputados para interiorizarnos y ver de qué manera, primero, instamos al cumplimiento de parte del Gobierno Nacional de estas medidas cautelares. O sea, son jueces federales que tienen la misma jerarquía que cualquier juez federal de la capital federal. Y estos jueces están imponiendo un tratamiento de la tarifa, un freno en todo caso, algunos incrementos, pero vemos que esto hasta ahora no se está cumpliendo. Entonces, venimos nosotros para ver de qué manera podemos elevar nuestra voz desde la legislatura. Esto tiene que rebotar en el Congreso de la Nación, porque tenemos que estar todos juntos, porque acá, digamos, todos los conectados de ese CHEP son víctimas de esta situación. Pero una situación que nos excede a los chaqueños. Uno no puede salir a explicar a cada uno que le llega la boleta, che, pero mirá que nos aumentaron el 1000% y a vos te aumentamos el 100%, ¿no es cierto? O sea, yo sé que el 100% es mucho, pero si tendríamos que aplicar todo lo que se CHEP le ha aplicado el Gobierno Nacional directamente es leonino. Entonces, esto debe movilizar y debe hacer que toda la clase política esté junta en este reclamo y, por supuesto, avalando estas medidas cautelares del defensor del pueblo, a quien felicitamos por este accionar que va en defensa del usuario eléctrico. Gracias. 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 Gracias.